Breves informativas Inundada de basura, amaneció la capital de Honduras y es que más de 100 toneladas de desechos tuvieron que recoger las cuadrillas del SANA que el 1 de enero se dividieron tanto en Tegucigalpa y Comayabuela para poder devolverle el rostro a la ciudad Andamos 300 personas de las microempresas de barrido en turno hoy también tenemos un fuerte operativo en lo que es el zonal Belén otro mercado que también produce bastante basura y como puede ver la quinta, la sexta y la séptima están inundadas completamente de desechos andamos tres retros, andamos seis volquetas y un comprimidor que también estamos utilizando para poder despejar la zona lo más rápido posible Feligreses Católicos realizaron una caminata ayer en la ciudad de Tegucigalpa pidiendo por la paz de Honduras y el mundo El objetivo de esta caminata es pedir por la paz en el mundo paz en la tierra, así como nos manda el Papa Francisco a pedir por la paz en todo el mundo En esta actividad participan todos los niños, jóvenes y su familia de las escuelas de la paz Venimos desde la colonia Villanueva, de la escuela Maradiaga llegamos aquí a la pedagógica luego seguimos para la colonia Miraflores en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús Durante la homilía del 1 de enero líderes de la iglesia católica hicieron un llamado contra el aborto que está siendo una práctica que en los últimos años está creciendo en la sociedad El enemigo, sabiendo que ustedes las mujeres dan vida en su vientre buscará atacarlas Siempre el enemigo buscará hacerle daño a ustedes mujeres para que cese la vida porque hoy día se quiere un crecimiento decía también el Papa el día de hoy económico, no un crecimiento en la vida sino un crecimiento económico a cualquier cosa Por lo tanto, es necesario que la mujer pueda comprender que tiene que dar vida en su vientre Es el don querido por Dios, la maternidad no acabar con la vida En el marco de la renovación del convenio de la Maxi representantes de la sociedad civil temen que la poca transparencia de este nuevo proceso pueda debilitar la lucha contra la corrupción Yo creo que lo que se ha venido buscando es que la Maxi se convierte en un ente asesor y no un ente investigador y yo creo que sería un retroceso terrible para la lucha contra la corrupción en Honduras Con imágenes de Alejandro Irías para HCH Noticias Dennis Andino Breves informativas